Vamos, vamos, 40, izquierda 3 menos, a fondo, para derecha 3 menos, cerrada, muy larga En, izquierda 3, cerrada, sobre peligro, salto, sobre salto, en, izquierda 4 Sobre derecha 2 menos, en, izquierda 2 Para, izquierda a fondo, sobre salto, sobre derecha a fondo, freno, en, izquierda 1 más, el agua se abre Para, izquierda 2 menos, corta, en, derecha 2, encima, cerrada Sobre izquierda 2 menos, cerrada, sobre derecha 2 menos, encima Sobre, cuidado, salto, en, derecha 5, sobre, cima, izquierda 3, en, derecha 3 menos, corta A través de la puerta, cerrada, derecha 2 menos 80, cima, para, derecha 3 más, cerrada, derecha 2 más Sobre izquierda 2, no cortes, sobre, cuidado, izquierda 1 menos, sobre, izquierda 2, no cortes Sobre, cuidado, izquierda 1 menos, no cortes, sobre, derecha 1, no cortes Para, derecha 4 Para, peligro, freno, izquierda 1, en, derecha 5 Para, izquierda 3 menos, mantener, sobre, derecha 3, muy larga, cerrada Sobre, peligro, por fin, izquierda, amplia 40, cima, izquierda a fondo, el agua Sobre, derecha a fondo, en, izquierda 5, larga Sobre, derecha 5, sobre, izquierda 4, freno fuerte Sobre, porquilla izquierda Sobre, derecha 3 menos, larga, cerrada, derecha 2 menos Sobre, izquierda 3, cerrada, izquierda 2 más En, derecha 4 menos Cuidado, porquilla derecha, sobre, porquilla izquierda, no cortes 50, derecha 3 menos, no cortes Y meta ¿Era 4 menos, no cortes, todavía 2 menos, no cortes, quieras jeff Gracias.